¿Qué hay amigos? El día de hoy quiero mostrarles Cómo puse un botón de arranque Aquí el sistema de encendido De mi carro falló Entonces me veo obligado a poner Un pinche botón Para salir del paso Bueno Poner el botón es sencillo Y lo único que necesitamos Es cable y el botón El botón es el que hace la magia Sí, el botón es el chido Cuesta dinero Sí, pero es Es más barato que comprar Todo el mecanismo nuevo Así que ya saben Como pueden ver Aquí está el cableado Y la conexión Hacia el botón Para que esté De marcha el vehículo Y encienda De manera cool Ahora déjenme demostrarles Cómo funciona Ustedes Pues abren el switch normal Y después Presionan el botón El botón Y después Porque Nosotros Gracias por ver el video.